Fui tembido un certero, alquimista del alma, siempre en busca de lobo, en rimas de trumbró. Me dejaba sin calma por un mar de botellas, que a tu ser de poeta siempre lo apagó. Te brotaban los besos en flor y no derroche, perfumando el sonante de papel. El bodegón porteño te ibas cada noche a contar un sueño. La canto con tu piel, bailando triste, cada poema que escribiste, se fue con vos cuando te fuiste, ningún libro lo averiguó. O bien te hay realidad, o el pan de emoción que a todos se me parte, y por amor al aire supiste darte de todo corazón. En cuantas madrugadas, de giros y de copas, cual viva de templar, vale, a flor de piel, no alcanza con la rima para salvar la ropa. Si te ha tenido la rima por un recuerdo cruel, oiga el cantor, pero sigue tu fantasma bohemio. Buscando acaso el premio, el aplauso, el sol, y brinda como me lloro del pudo y patequina, por la gloria divina del universo y la canción. La canto con tu piel, bailando triste, cada poema que escribiste, se fue con vos cuando te fuiste, y ningún libro lo averiguó. Por tu piel, en realidad, por el pan de emoción que a todos se me parte, y por amor al aire supiste darte de todo corazón. ¡Gracias!